En representación del Alcurnáutico Torrevieja, a Juan Luis Morales, para Remo III. En representación del Raspo Azalembar Cadero, a Raúl del Cartea, a Jorge Pineda Matabuena. Y en representación del Alcurnáutico Sevilla, a Javier Reja Muñoz. Hay que decir, el gran, que es su primera regata como renero, el espiragüista. Y se ha por el mundo campeón de España y de Raúl. Impresionante, felicidades. Por once, representando al Alcurnáutico Torrevieja, a Juan Luis Morales, pleno. ¡Aplausos, enorme! ¡Pelata! Representando al Raspo Azalembar Cadero, para el primeros dos, Jorge Pineda Matabuena. ¡Aplausos! Y a presentando al Alcurnáutico Sevilla, a Javier Reja Muñoz. ¡Aplausos! ¡Pónense a los tres, por favor! ¡Con nuestras autoridades para recibir el reconocimiento de todos nosotros! ¡Espectacular! ¡Aplausos! Gracias.